Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Minasani y estoy en el capítulo número 22 de Jujutsu Kaisen Monser Como continúa este nivel, ya saben como es el formato del canal, el anime transparente y diseñador sin audio por tema de copyright Los subtítulos vienen para poder leer y la versión que vino yo dura 23 40 segundos Uh, me agarró hipo, o sea, nunca tomen algo frío y después algo caliente 23 40 segundos dura la versión, si quieren saludos ya saben como es Me lo pueden pedir en los comentarios como se lo hagan en Chunibyo, Monogatare, Shingeki, Vista, Jujutsu Kaisen Kume, Kinti, Isa, Re, Zero, Neverland, Slime, Slymos, Okutense, Shigurashi, Toradora, Sakura, Samada, Kundalmachi Cualquier anime que esté viendo o los anime de la siguiente temporada que en mi pestaña de comunidad en mi canal están los animes que veré Solo esos, esos voy a ver, solo esos O si quieren saludos en todos los animes si les da igual porque van a ver todos los videos o porque no quieren mirar uno específico Como ustedes quieran, a mi no me cambia nada decir un nombre Y nada, los saludos para este episodio son para Kumin Senpai, ay Kumin, como te quiero Manico López Arraya, Santiago Villavarra, Chisoro Minamoto, Erika Lima, Palomortene, Fan de Kumin Senpai, Trent, El Bigote, Senero, 91, Brayansaki, Darwain, 23, Tanjiro, Sama, Ano, Boldi, Guardan, Angel, Pedrini, Mr. M, Astex, FK, R79, XHacker, Dr. H, Adolf, Amanezou, Fran Luis Negrete, Fabio, Taku Y Abel que me pidió saludos, espero que disfruten este episodio, vamos a ver que tal porque supuestamente es el arco final Y viene un arco por lo que yo vi en todas estas semanas que terminó en Jukutsu Kaisen Creo que es un arco donde está, o sea un arco nuevo Donde hay mucha importancia de Fushiguro Y creo que de la chica ¿Cómo se llama? Jukutsu Kaisen personajes Maki, no, Maki, no Personajes, a ver Carácter, personajes A ver Fushiguro ¿Te podés creer que en los principales no aparece la chica? Y Nobara Y Nobara, bueno, ellos Vamos a ver que tal No tengo, no vi nada O sea, no vi nada, solo sé que ellos tienen importancia Porque es un arco, creo que el equipo Vamos a ver que tal No sé ni contra quien pelean Si hay power up Sé que es muy bueno el capítulo 24 Solo eso Así que empezamos en 3, 2, 1 Y ya Oe Oua Un espíritu Te vas a morir vos Jiripollas Como tenía el opening Lo he escuchado hace un montón Yено Lo he escuchado hace un montón ¿Por qué? Siguiente José Universo ¿Por qué았어요 UnMojo Unito A Siquiera ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es una idea muy estúpida. Habían saltado. Una paliza. Los cuatro, los cuatro que murieron. Se me digan que no tiene que morir nadie más, además de ellos, porque no estuvo en el puente. ¿De qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Quién? Es la que aparece en el opening, ¿no? En el primer opening, creo que es. Quiero quitador y coma más dedos. Lo peor es que no sabe qué está pasando. Que el chabón solo ve ahí que está siendo agarrado por el aire. O sea, qué miedo. ¿Cuándo viene lo chulo de este arco en el capítulo 24, no? ¿Se van a tirar? Bueno, es un categoría especial. Es un categoría especial. Vamos a ver qué tal. No vieron ningún demonio, ¿no? Qué raro que estén con ella y no estén con el otro, el que está con Nanami. Pero bueno. De verdad que fue muy tierno. ¿Y esa chica? ¿Su novia? Es una chica que sobrevivió. Fushinuma. A su antiguo compañero. No me hagas que pasaron más cosas. Bueno, técnicamente no me está mintiendo porque ni ellos lo saben. No me hagas que está traumada ya. No me hagas que pasaron más cosas. Ok, está por morir. ¿Entonces algo sí pasa? ¿Van a tener que vigilarla? ¿Van a tener que vigilarla? Vigílenla. ¿Van a tener que vigilarla? por qué le mienten o sea este juego su vida si ustedes hablan de tonterías también que tienen que cubrir su o sea sí o sea pero es como que díganle la verdad que le pueden salvar la vida la hermana está muerta la verdad no por lo que vimos y lo que es para lo que fushigoro no puede haber un familiar de fushigoro vivo debe estar muerta porque como lo dijo antes en la pausa que le pronto el viejo y ahora cómo reaccionó está muerta su hermana de ahí yo ya está muerta no está viva no o tal vez está muerta o ya está muerta y ahora piensa que murió por culpa de la maldición que pueden pasar tantas cosas no puede rico uso mientras está viva าย les mandas hay una semana Para enviar ayuda a su hermana Mentiras Mentiras se va a quedar a enfrentar el coso y a buscar el bicho O sea, no me hagas que va a intentar saltar del puente o hacer algo en el puente para ser maldecido y enfrentarse al coso Ok Técnicamente ya está bajo, ¿no? Y sí, obviamente iban a ir con ellas ¿Y la rubia? Que era obvio que iban a ir con él Ah, la cosa, ¿cómo se van a maldecir? Es que, a ver, técnicamente la maldición no debería ir por orden Tipo matar primero a los que se maldijeron hace 10 años o 3 años Y después a los de ahora Subió el nivel de peligro porque no lo pueden encontrar y mató a muchas personas Tal vez el bicho es débil O sea, solo porque está apareciendo, desapareciendo y matando coso No quiere decir que hizo una gran instrucción o que mató a exorcistas de nivel, no sé, 1 o 2 Pasaron el velo Le entraron a un velo Y ellos lo pueden ver Imagino que todos se enfrentaron a algo así parecido y fueron noqueados Todos pasaron por esto, como no veían al demonio, solo sintieron todos los golpes de esto Y ahí quedaron maldecidos, ¿no? ¿Vitador y contra un categoría especial? Ok Esto va a ser interesante Como extrañaste a Ben Dean Bueno, en el siguiente episodio vamos a tener peleas, peleas Y en el último capítulo vamos a tener algo super animado, super explosivo ¿Ahora qué aplausosushima? Gracias por ver el video tú 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 ¿Y Osho dónde se fue a Norteamérica? Cabre, cabre. Le van a quebrar las piernas, pobrecito. ¿Y Osho dónde se fue a Norteamérica? ¡Oh, se rámen! ¡Oh, qué lejos! ¡Oh, qué lejos! ¡Qué linda apariencia que tiene! Pueden haberla apagado, tipo, o sea, está manteniendo ese lugar, no sé qué, pero podrían haberla apagado. O sea, literal, le hizo gyochas de cebolla, bueno, de verduras y no de carne, que técnicamente, mayormente, se hacen de carne como una empanada argentina, por así decirlo. Bueno. ¿Se dijo que tradicionalmente se hacían con verduras? Eh, bueno. Eh. Cosas de los yoyuxu cortos. Y nada, si les gustó denle like, comenten y suscríbanse, fíjense, me quedan alguna reacción a esta temporada y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Matané! 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 ¡Matané!